Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube Ojo como tengo ya los pajaritos que van a explotar ya, ya está empezando a ponerme las primeras canarias A ver aquí una, allí al final hay otro huevo, allí al final hay otro huevo, a ver si se ve Aquí otro huevo, en fin, esto quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, ya está arreglado a las 6 de la mañana Y en fin, hoy os quiero explicar una cosa que para mí es de vital importancia, de vital importancia Os quiero explicar la diferencia entre guía con pasta mórbida y pasta seca O diferencia entre pasta mórbida y pasta seca Yo primero, ¿cuál utilizo yo? ¿cuál estoy utilizando? Este año estoy utilizando de pasta mórbida esta de aquí, Procría Guay Mórbida Aquí la tengo, la tengo que echado con su brema que ya prepararé, esta es la de antes de la cría Y ya para la cría le añado 2 o 3 cositas más que ya lo grabaré Y en fin, y como pasta seca, la que voy a utilizar este año Esta de aquí Mastocillo bianco seco con alumina, 12 kilos, rayos de disole Ahora es mosaico y blanco ¡Cómo pesa! La pondré aquí Que por cierto, la voy a abrir ahora mismo Ya veréis por qué La abro por aquí Tengo que irlo aquí con una mano Y ahora cogeré Y mirad esto, que esto es muy importante Os voy a enseñar una cosa mientras hablo con ustedes Pasta seca Que por cierto, como siempre, la pruebo Os puedo decir una cosa Está deliciosa No me la voy a comer Pero siempre me gusta Viendo lo que le he visto echando a los paros Aunque diga, este tío está loco Pero así yo sé lo que se están comiendo en mis paros Ante todo, pasta seca Pasta mórbida Esta es la pasta mórbida ¿Lo ves? Pasta mórbida Mirad Una gran diferencia Esto es pigmento, para que veáis Da igual Aunque tire un poquito, claro, fin Esto no se lo he visado Obviamente esto lo voy a tirar Esto es para que lo veáis ustedes lo que hago Y meneamos Mirad lo que pasa con la pasta seca Para las primeras diferencias Mirad, lo ves Donde se viene Lo ves como se desplaza Cuando se mueve Mirad, claro, fin No se mezcla Se va a un lado ¿Por qué? Porque al estar seca No tiene aceite Y se va todo por un lado Lo veo, ¿no? Se queda, es decir La parte de arriba Sin pigmento Y la parte de abajo Se viene todo Mirad aquí Pasta mórbida La pasta mórbida Y no porque sea de esta marca Cualquier pasta mórbida Mirad Lo ves Vamos a echarlo para un lado A ver si se va para un lado Como este ¿Lo ves? Que apenas ha venido Mirad aquí Y mirad aquí Y lo he hecho a un lado A un extremo ¿Lo ves? Es que se viene todo Es decir Ya he contestado una pregunta Primero Para lo que es Esto Tenerlo en cuenta Cuando haya que pimentar Pimentar Siempre pasta mórbida Siempre ¿Por qué? Mirad los pigmentos Después le falta el pigmento Y se viene En el fondo De la risco de ser y todo Y no se lo come Muy importante Para pimentar Pasta mórbida Y en fin Os voy a explicar La diferencia Esto ya lo he contestado ¿Qué tipo de canario Voy a utilizar? Lipocromo Si vamos a coger Pimentar Desde que son Polluelos Mórbida Vaya Yo siempre voy a dar Mi punto de vista Que son mosaicos Como utilizamos Blancos Podemos utilizar los dos O mórbida O seca Yo ya Ahora os diré Dos o tres pautas ¿Eh? Que empezamos Repito Si son lipocromos Como rojo intenso Yo utilizaría Yo Utilizaría la mórbida ¿Por qué? Porque el pigmento No se desplaza Porque tiene aceite Se queda ahí Si es mosaico A la blanca O mosaico Segundo Tiempo ¿Qué tiempo? Si tenemos que ver Tiempo en que disponemos Si tenemos mucho tiempo O poco tiempo Quiere decir Que si tenemos mucho tiempo La más fácil La mórbida Porque te viene con aceite Con todo Si tenemos más tiempo Mucho más tiempo La feca ¿Por qué? Porque lo podemos liar Con cuscú Lo podemos liar Con germinado Con sustitutos germinados Con raf Con cuscú Con lo que queramos Que tenemos poco tiempo Mórbida Con los tratamientos Que ya os pondré por aquí Yo tengo por ahí Ya la mezclaré Para la cría Que hasta que no se lo unte No se lo he hecho Hay una solución Que intermedia Digo Estoy regular Mezclar la mitad de mórbida Con la mitad de seca La mitad pasta Con la mitad De la otra mitad De la otra pasta Y así nos sale Muy Una mezcla Que es nifu ni fa Que no vale para las dos Lo que he hablado antes Para mezclar con otros productos La mejor Es la mórbida también No, no, perdón Disculpa Para mezclar con otros productos Por ejemplo Es que según Si es pigmentante Mórbida Si es Por ejemplo Con cuscú Con Con el sustituto Con los germinados Con todo La seca La seca Repito Mezcla con otros productos Según Que no lo he puesto Según sea Pimentante Mórbida Si es cuscú De esto La seca La seca Propiedades de la pasta Las propiedades de la pasta Es muy importante ¿Por qué? Porque tenemos que ver El número de proteínas Que tiene Por ejemplo Mira esta Esta aquí te lo dice ya Lo ve que es para la cría Y para los pichones Esta está especialmente Aquí el número de proteínas Os lo digo Donde está Aquí está 20,50% Muy buena pasta Al igual que esta de aquí Que también la mórbida Que también tiene 20,5% Está perfectamente Además Que está buena Como que la he probado Otra cosa muy importante ¿Para qué utilizo la pasta? Esto es para mí Lo fundamental Mira lo fundamental ¿Por qué? ¿A qué la quiero? Para la cría muda O mantenimiento Muda Para mí Mórbida Mórbida Una cosa muy importante Para la muda Podéis utilizar la seca Y por ejemplo Los aceites Que es el aceite Podéis añadirle Aceite de linaza Repito Aceite de linaza Para que le dé brillo En la pluma Por eso Se utiliza la mórbida Porque te viene Con el aceite esencial Y de toque Por ejemplo Se ve en el nivel de grasa La seca A ver Lo voy a poner aquí A ver que enfoque Ahí está ¿Lo ves? La grasa ¿Lo ves? 4,6 Mira la mórbida El número de grasa Que tiene Aquí te lo dice Un 15% ¿Lo ves como varía? A ver que lo enfoque El 15% En fin Para la cría Como siempre he dicho Utilizar la que os venga mejor O la seca O la mórbida Yo este año Voy a criar con la mórbida Pero Le voy a añadir Todos los días La bizcochera Un poquito de seca Que ya lo enseñaré Por esto Y mantenimiento Mantenimiento Yo elegiría Una mezcla Una no muy harta En grasa Para la que tenga Y cuando vaya llegando Mal invierno De pasaría De verano en seca A mórbida en el invierno Y si tenéis alguna duda Cualquier cosa Ponedlo en los comentarios Espero que este vídeo Os ayude un poco Y si tenéis alguna duda O me he expresado mal Comunicármelo por los comentarios Y espero Que os sirva Mira como tengo Uh, como están los canarios Ya No, güey A mí no es como Le canta a la canaria Los tengo ya A punto En fin Hasta otra Amigos de los canarios Hasta otra Amigos de los timbrados Hasta otra Amigos de los youtube Adiós Amigos de los canarios